Se apura porque estaba un compañero solo para salir jugando y con la mano la tiga y la pega en el taco o en el central que quedó, pateó muy mal y estaba filpito para pararla en el borde, en la línea del área y repito, por el nerviosismo, por la locura lejos de pararla, la ramos entonces, es muy difícil yo creo que hay que trabajar en todos los aspectos hoy realmente el equipo mostró que el central nos superó en dinámica, en juego, en conflictación en estar mentalizados y que ellos se jugaron a final y nosotros vimos que pasa y cuando vimos que realmente arriba no hemos dejado jugar nos costó muchísimo estamos llegando muy justo a los partidos en la semana de trabajo estamos tratando de intensificarlos para que realmente el equipo evolucione y crezca y está costando está costando pero bueno estamos convencidos de que vamos por este camino tenemos que seguir por este camino nos va a costar estos partidos con un rival que en la realidad se tiene una jerarquía importante quizás no pueda ser campeón también y que no superó no superó pero no va a ser no creo que haya sido una una diferencia muy grande tenemos que seguir creciendo porque no nos alcanza gracias